Desde el punto de vista de la fisiología, los procesos reproductivos en el hombre y en las especies de mamíferos son muy similares. Sin embargo, el hombre tiene características únicas que merecen ser tenidas en cuenta a la hora de referirnos al control del proceso reproductivo. Por lo pronto, el desarrollo del ser humano no termina en el parto. Una criatura recién nacida necesita varios años de cuidados intensivos para alcanzar la plenitud de su desarrollo. Y eso requiere de una estructura en la cual los adultos juegan un papel esencial. Necesitan una estimulación temprana, no solo de provisión de alimentos, sino que ese estímulo del desarrollo cerebral es esencial. Y se ha visto que incluso es más importante que las influencias genéticas. Hay estudios recientes que muestran que en criaturas que han nacido con algún tipo de problema genético que afecta su desarrollo intelectual, estos pueden ser marcadamente compensados por una estimulación adecuada durante los primeros años de vida. Eso hace que la estructura familiar en el hombre sea esencial y deba ser considerada dentro del proceso reproductivo como una parte esencial. La otra característica de la especie humana es que, a diferencia de lo que ocurre en las hembras de otras especies mamíferos, en que hay un periodo de receptividad sexual limitado al periodo en que la hembra es fértil, o sea, hay un solo periodo en que hay relaciones entre macho y hembra, que es cuando la hembra está en condiciones de engendrar, en la mujer no existe ese periodo. Y hay quienes interpretan estos dos fenómenos como algo relacionado, como que el sexo es una forma de vinculación en la pareja que garantiza esa estructura familiar y garantiza que esa criatura va a recibir los cuidados adecuados. O sea que, para muchos autores, el sexo trasciende la mera función de engendrar una nueva vida, sino que es parte integral del proceso requerido por una criatura para completar su desarrollo. Y esto lleva a parejar un problema, cómo disociar esa función reproductiva de esa otra función de relación que tiene el sexo, y esto nos lleva al tema del control del proceso reproductivo. Estamos en el tema de la paternidad responsable. Y uno no puede ser responsable de aquello que no puede controlar. Entonces, paternidad responsable está indisolublemente ligado a métodos de control de la natalidad, métodos de control de la función reproductiva.